Hola, soy Clara. Esta semana el Bitcoin gana terreno al tocar los 69 mil dólares por unidad. Y mientras eso ocurre con las criptomonedas, en el mundo bursátil las llamadas empresas favoritas son las tecnológicas de la inteligencia artificial, las cuales empiezan a tener claras diferencias. La noticia es que Apple tendrá que pagar una millonaria multa por tener prácticas monopólicas en su servicio de plataformas de música. Bruselas multa a Apple con 1.840 millones de euros por obstruir competencia a su servicio de música. Así lo ha comunicado este lunes la Comisión Europea, que anunció la medida contra el gigante tecnológico por imponer desde la App Store restricciones a competidores de su servicio de música en streaming como Spotify. En la práctica les impidieron informar a usuarios de iPhone y iPad sobre opciones de suscripción de música más baratas fuera de la aplicación. La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea responsable de competencia, Magret Vestager, así lo ha comunicado. Es ilegal y ha impactado a millones de consumidores europeos que no han podido elegir libremente sobre cómo, dónde y a qué precios comprar sus suscripciones de música en streaming. Bruselas, que considera la multa proporcional a los ingresos globales de Apple, ya que supone un 0,5% de su facturación anual, ha ordenado a la empresa que lidera Tim Cook que retire las restricciones a sus competidores y que se abstenga de adoptar prácticas similares en un futuro. Apple cobra a sus competidores una comisión del 30% sobre los planes de suscripción que ofrecen a los usuarios, a los que solo han podido llegar a través de la App Store, al tiempo que estos competidores trasladan el recargo de precio a los usuarios y convierten las opciones alternativas en más caras que Apple Music. Apple, por su parte, ha afirmado que la multa no se sostiene en pruebas y que busca favorecer a la empresa sueca Spotify. La compañía de la manzana, que tras la noticia veía sus acciones caer en más de un 2%, resaltó que Spotify no le paga nada por los servicios que le han ayudado a convertirse en una de las marcas más reconocidas del mundo, expresan.